y homenajeando a un día especial, que es el Día de los Inocentes, en el que todos nos hemos reído muchas veces. Además, curiosamente, en mi casa ha habido bastante gente que ha nacido hoy. Mi madre, Fabiola, nació también hoy. Entonces, bueno, pues tengo yo tradición de mucho inocente en casa. Hemos hecho cámaras ocultas a todo el mundo. Yo me he escapado este año, porque yo la última vez formé un lío gordo. Pero ha caído Azúcar Moreno, La Obregón, Karina, todo el mundo ha caído aquí. Y vamos a ver las cámaras ocultas que hemos hecho, que son algunas muy buenas. Vicky también ha caído, en fin. Aquí ha caído todo el mundo menos yo, que te digo que me he salvado. Bueno, pues venga, vamos a llamar como siempre a Vicky Martín Berrocal. ¡Muy buenas noches! ¿Qué? ¿Me miras como diciendo...? No, te viste, no, te miro esto. ¿Es posible que tres años, tres temporadas, de verdad, señoras, no sabes lo que es esto, tres temporadas aquí y tres inocentadas que me he comido? Sí. Bueno, yo no he visto ninguna. ¿Es posible que yo despierte y diga, Vicky, ¿tú es una inocentada? No, otra vez. Bueno, y además tú no eres nada inocente. No, yo no soy nada inocente, es que no puedo entenderlo, pero me la cuelan. Te la cuelan, me la cuelan. Es que lo hacen bien, pero no eres nada inocente y caes tú, cae todo el mundo, claro. ¿Tú has caído? Bueno, es que esta noche no sabes lo que hay. No, me lo han dicho. Yo no he visto ninguna. La sinocencia, a mí no me ha contado nadie la suya, pero yo sé la mía, la mía es de traca, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos a llamarlo. Venga, chicos, todos para adentro. Que salgan, que puedo bailar, mira, mira. ¿Puedo bailar? ¿Ovantándome el pecho? ¡Eh, cómo viene! ¡Vamos, vamos! Mira porque sé que soy divina, porque todos me miran y se ríen. ¡Vamos, viene elegante, senilla, hoy! ¡Toque, toque, 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 vamos! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Sí, no, para, para! ¡Sí, no, para, para, para! ¡Yo me vestí de reina! ¡Me puse tacones de mi reyela bella! ¡Camina hacia la puerta de tu muche y gritarme, pero suya de la sour! ¡Me encanta esta canción! ¡No, Prueba me maduró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene que jugar paz de contigo! ¡Me encanta esta canción! Oye, por favor, por favor, por favor, la camiseta que me trae mi Sevilla es muy grande. Que sí, que sí. Es muy grande. Susana, pero para que yo tenga que decirle que está elegante. Enseña esa camiseta, por Dios. La chaqueta que es. Que remarca. Ahí. La pierna otra que tiene. Pero qué camiseta es. Joaquín. Joaquín. Pero... Joaquín. 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 Llámale como quieras. Joaquín. Pero escúchame, es brutal la camiseta, ¿eh? Me vais a hacer levantarme más para no sentarme. No, no, es para que llegue el maquillador, el maquillador, y ya te sé que porque ya tienes... No, no, no te preocupes, ahora te quitan eso. Pero, eh, no, no, dale, dale. Yo creo que le debías dar otra vuelticita. Otra vuelticita, por favor. Sígueme. Me mira, me mira, me mira, porque sé que soy una... Porque dos, me hiran, me hiran, me hiran... ¡senًa! ¿Xalteno, me hiran, me hiran... De qué? ¿De qué? El menudo, ¿y cu? La guasa que tienes. La guasa. No llega, Bertín. No llega a fin de ver, Bertín. Esta que estás muerto, muertito, muertito. Muerto ni muerto. Hay que ver la guasa que tiene el público. No, no. Le tocan las palmas. Dicen que yo, pero ellos le tocan las palmas y ya están todos arriba. Esto es un público y los demás tonterías. Un de los inocentes, ¿no? Yo le he dicho a Bertín que yo he caído por tercera temporada. O sea, yo digo, a mí me ha pasado. Nadie me ha contado la vuestra. Pero tú también has caído. Yo también he caído. ¿Tú caíste, Laura? Bueno, es que los colaboradores del show somos el único animal que tropieza dos veces con la misma palera. Bueno, pero... Yo tropezaré casi siempre porque, vamos, me las trago a doblar. No, pero, vamos a ver, ¿habéis caído todos, todos? Yo sí. ¿Ah, sí? Pero yo caí sin filtro y para adentro y vamos. Pero, 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 pero caída gorda, vamos. Pero, pero, pero yo digo una cosa, ¿tú has caído también? Yo no voy a decir si caído yo o no. Yo no lo voy a decir si caído o no. Pero bueno, hoy va a ser, hoy el programa va de esto. El programa va de cámaras escondidas y de, y de la gente picando, tira la caña y pica el anzuelo. Sí, sí, que te hacen bromas y no te enteras, ¿no? También te das cuenta, todos caemos. ¿No te das cuenta? Ustedes son de bromita, ¿no? ¿A ti te gustan esas cosas, Bertín? No, a mí, yo no soy de bromita. Yo soy de broma gorda. Sí, sí, de gampero. O sea, bromita de tonterías, no. Yo si hago una, la hago gorda. Eso, pero como emisor o receptor, porque si tú haces una broma gorda, tiene que saber aceptar la broma gorda. No, claro, yo las acepto. De gampero. ¿Y a qué le llamas tú una broma gorda? Vamos a ver, mira, tú ten en cuenta que yo me he criado con los parejas Obregón. Claro. Entonces, claro, o sea, las bromas de los parejas no eran bromas normales, eran gordas. Trampas mortales. Una que se pueda contar. Una que se pueda contar. Una que se pueda contar. A mí me pasa alguna. Pues mira, por ejemplo, ellos tenían una finca aquí al lado de San Luca la Mayor, por ahí, que había que badear un río para entrar. Y había un flamenco muy conocido, no voy a decir quién es, que le tiene un horror al agua. Y entonces la bromita era entrar con el anrobe y al medio del río, pum, 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 se paraba. No se ha parado esto, me cae un 10. El agua por la puerta, ¿eh? Ah, y el otro ya, oh, eh, qué guacita, ¿no? Dice, no te preocupes, hombre, que vamos allá, va el tractor para que saque el coche. Y se bajaba del coche, se iba para la casa y hasta el día siguiente no volvía. Y el auto subido en el tejado del anrobe. Se tiraba seis horas esperando que fueran a sacarle. Sí, que no, no esa cosita de te voy a poner una bombita de peche. No, 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 de eso no se trata la broma de ellos. No, no pasa, ¿eh? El tema de la bombita de peche. El meter pólvora por debajo de la puerta del campo. Y a ti, y la... Wow. Echar pólvora en un lado y en otro, y en un reguerito. Y ahora... Un tío durmiendo, claro. Y no, te puedo ni contar lo que era aquello. Media puerta echaba abajo, pero les daba igual, daba igual. Y la más gorda que te han hecho a ti. Ya lo conozco. Y a ti, la más gorda que te han hecho que te han tenido que tragar porque eran amigos tuyos. No, a mí no... Bueno, gordas gordas no me han hecho ninguna porque yo sí que estoy largo para eso. Pero sí, de estar comiendo en... Estar comiendo en una mesa, ocho o diez, y abrirse la puerta a la calle y meter una vaca brava. Uy, por Dios. Y tú no te puedes ir más en una becerra, pero una becerra... Una era la una ya de añoja. Y ahora me dio un salón. Claro, imagínate tú las sillas por el techo, todo destrozado y todo el mundo de cabeza detrás de un aparador. O sea, una cosa de esto, pues esas sí, esas he vivido yo unas pocas. Madre mía, pero... Lo que yo ya al final me orientaba, digo, uh, mucho silencio. Y entonces oías un follón tal, cajón, por fuera. Digo, ya está aquí. Ya está aquí, claro. Ya está aquí, voy al baño, voy a levantar baño. Yo cerraba la puerta y se oía el estropicio del siglo y todos corriendo, claro. Eso cuando había gente de fuera invitada, eso era la guerra. Eso, claro, no volvían. Es que lo imagino. Había mucha gente que no ha vuelto. Lo imagino a todos, uno por uno. ¿Vosotros sois fáciles para que os la... ¿sabes? Para que os la den. Quien diga que no, vamos, quien diga que no, miente. Es que lo que dice Bertín... Tú eres fácil, tú no te enteras, ¿no? Cuando te hacen una bromita o algo. No, no, quien diga que no, se entera, miente. Porque siempre tiene al lado uno que la va a hacer para que no te enteren. Otra cosa es... ¿Cómo no te vas a enterar tú cuando te están haciendo una inocenta? No, hombre, te enteras, hombre, te enteras. Al final, a mí me ha caído una poca de veces, ¿eh? Pero tú entonces, escúchame una cosa. Te enteras, hombre, te enteras. No, normalmente, a ver, a mí me cuesta enterarme. A mí la verdad es que me cuesta enterarme. A ver, yo he caído tres años aquí, o sea, digo, que no es normal. O sea, yo que soy una tía que me... que lo huelo. Y si tú lo hueles, lo hueles. ¿Sabes? Y... pero ¿qué pasa? Pero vamos, que yo no... Pero vamos a ver, vamos a ver. No, estábamos con el cachondeíto, todo el mundo. ¿Estábamos con el cachondeíto esto de los inocentes? ¿Tú me entiendes? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta eso después de vernos? Vamos a ver, una cosa es... ¿Tenríe el último río mejor, eh? Pero están imaginando. Yo creo que están... Pero claro, una cosa es, que miro para allá, no se ríe nadie, vamos así. Y claro, uno sabiendo que la gente que tenemos en el equipo son muy serios a la hora de trabajar, pero son todos unos mamones. Seguro que han entrado el Ale y Masha me ha puesto de Colorado o algo, ¿no? No. Pero espérate, público con sinceridad, ¿está en Sevilla colorado? No. Hagan lo que hagas, se ríen. O sea, tú te levantas. Estoy llegando a la conclusión de que no solamente la gente que trabaja de aquí para acá son unos mamones, sino los de aquí para allá también. Pregúntale a otro lado. Te lo juro que no estás colorado. Yo creo... ¡Seguilla! ¡Seguilla! Yo creo que debía darte otro paseo por aquí. Yo creo que debía darte otro paseo. ¡Mirá la pantalla! Pero claro, vamos a ver. Yo esto lo acepto, yo lo acepto. Ahora. El otro ahí escondido. El otro, Ale, el maquillador, escondido ahí, a mí, ahí no se me puede esconder. No, se va a esconder ahí, se va a esconder ahí cuando vayan para allá. A mí ya. ¡Inocente! ¡Inocente! Yo no lo riego, pero ahora. Yo también tengo algo, Sevilla. Yo la... Esa cara por mucho que tuvo que te echaran no se estropea. Y no... No, pero dígalo, ¿me vas a marcar o algo cuando he salido? No, estamos todos bien. De verdad, Ale, que el maquillador, que llevamos aquí ya por todos los años que llevamos de programa, llevamos ya trabajando juntos, que somos ya como de la familia, no es que se te va a esconder detrás de una cortina, es que se va a tener que esconder en otro continente. Entonces, él ya sabe de sobra, conociéndome, que de aquí, a lo mejor soy de aquello que no olvido, ¿sabéis? A lo mejor dentro de cuatro temporadas del show de Bertín, ¿sabéis? A ver, ese día, llegaré y cuando digas que me has hecho, digo, ¿te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel día? Como ese día. ¿Recordáis, por cierto, os acordáis de aquel día que a Falete se le acercó una señora que era viuda? No, no, no. Aquello fue mortal, fue mortal. Sí, sí, sí. Como una señora, una señora y la caja. Una señora y el marido en la caja. Y la caja, claro. El muerto. En esta cosa también, por ejemplo, otra cosa es que a lo mejor la gente tiene una imagen, y estoy hablando ahora de Falete, no de mí, ¿no? Y tú en el momento que estás actuando con una cámara oculta, tú eres de otra forma, la gente dice, este tío está tía de una forma cuando sabe que no está cogiendo la cámara y cuando no es de otra forma. Falete demostró que es un artista frente a cámara y sin saber que había cámara. Guardando el tipo, a saber si lo hubiéramos sabido, guarda igual. No, yo no. A saber, pero yo ya lo sé, tú lo dijiste, tú lo dijiste. ¿La recordáis o no la recordáis? Sí, claro. No, no sé si la recuerdo. Pero vamos, me encantaría volver a verla, ¿eh? ¿Tienes que la veamos? Venga, sí, por favor. Venga, vamos a verla. Mi marido y yo que somos muy fan tuyos. Y el otro día me dijo Antonia, yo me llamo Antonia, me dijo Paco, Antonia, llama al programa a ver si podemos ir esta semana para... La Manuela aguanta el tirón. Íbamos a venir, pero no ha podido ser, porque es que ha fallecido ayer. Y entonces, como él me la había pedido, que... Y reír. Buñísima la tienda, mi hermano. Y aquí como para dos días y ya está. Entonces, tú con eso que yo te conmigo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que tenemos cita para el crematorio. Pero yo me he pensado que a lo mejor no podíamos pasar por aquí. Para que tú le digas una espalacha, si es posible. Yo quería dar una palabra, pues yo me acabo de dejar. Me iba a decir, me acabas de dejar muerta. Paco, esto es lo más grande que te puede pasar a ti. Y aunque sea el día que te va, que ya no te veas más, pero con esto te vas tú. Porque yo, como Antonia, que me llamo y tu monje, que sí. Yo te dije que íbamos a venir, venimos. Aunque sea antes de... Y aquí lo tienes. Dígalo a mi Paco, mi hermana. Pero sí que yo... Cántale algo, cariño. Cántale algo. Cántame. Cántame, tiene Paco casa mío un hueco. Va a meterme ahí, me muero. Cántale payaso, anda, que le encantaba. De verdad, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Un estribillito, nada más. Dos palabras del payaso. Cántasela tú, mujer. Yo tengo el cuerpo malo, no me he traído ni abrigo, me va a dar algo. ¿Esto qué es? Yo qué sé, me pongo... ¿Qué? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Qué te estás pidiendo? Que cante. Es que por meterme ahí en una papelera de cabeza, cojín. Como no le cante, no se va. Pero... Yo lo que me gustaría es que mi Paco no se fuera sin escuchar a la voz de Sigero de los Abazos. Arráncate, anda. Venga. Arráncate. Payaso, soy un triste payaso. Cantándole a la caja, tío. ¿También? A mi Paco, venga. Cogurto a mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso. Se lo acercan a cada uno. Y en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la imagen, ¿no? ¡Qué fuerte! No sabes tú y yo cómo te lo agradezco. Vamos a ver. Un pelliz con un balón en el estómago, tengo la boca seca, cojín. ¿Verdad? Y cuando he ido a Hacienda, he estado yo con tanta tensión. Te quiero. Qué guapo eres. Mira aquella cámara y di buenos días. Aquí está. Madre mía. Madre mía. No, no. Este momento, ¿eh? Estaba muy bien hecha. Estaba fenomenalmente hecha. Y la señora... No, la señora... Estuvo un 10, vamos. La señora... Un 10 para Falete aguantar. Cantándole payaso a esa taú. Oye, sí, vamos a ver. Falete ahí en la cara... Tú te pones también. Tú como cantante, Falete... Bueno, genio figura hasta la sepultura. Y acá está, hombre. Pero sí que es verdad que guardando la compostura en todo momento con cara de velatorio, como se suele decir. Y todos los de detrás llorando. Y los de detrás. Y todos los que había. Claro. Que yo era un solo de velatorio. Y la rica gente que había allí. No, no. Es genial. Y a quien se le ocurrió una idea. Para ahora, Vicky, yo te doy una pregunta. Porque yo creo que Falete, en el momento que le dan el ramo de flores, piensa lo mismo que todo el mundo. ¿Por dónde le metería el ramo de flores al que se le ocurrió lo de la broma? Pues entonces en ese momento dice, acabo. Me la acaban de clavar. Acabo de caer aquí como un pelele. Me dan un ramo de flores. Y ahí es el momento que dice, me voy a cagar. Me dije, qué tal. Se entra en cara de revolear el ramo. Ahí es cuando hay que aguantar. Yo el tema... Tú, Susana, yo no te preguntaría por ti. Sino que todo el mundo sabe lo que hace tu marido por las redes sociales. La broma más chunga. No a lo mejor de las que supongo que las más chungas no las van a publicar en las redes sociales. La broma más chunga que le han gastado que ha gastado el huaqui. ¿Sabes? Porque es un tío que es un cachondo a ti o a quien sea. Bueno, a mí una vez estábamos en la playa, estábamos en un barco y cogimos la zodia, la zodia que tú coges del barco para irte a la orillita. Que hay un camino largo. Y me salta y dice, ahora, sámate a ver los pescaditos. Y yo, tan papa de misa así, me metí una pata en el culo y allí se quedó Susana nadando para la orilla y en la orilla y yo, chiquillo, venga a recogerme. Ah, que te dejó en el agua y se fue. Y la contrarréplica, tú no hiciste ninguna. La contrarréplica es que llegué asfixiadita a la orilla, se me quitaron las ganas de comer y todo. Que le quería decir al final te ríe, al final te ríe. Es que las bromas del año pasado estuvieron todas que... Yo no sé si esta noche estábamos preparados para superarla porque yo no sé si os acordáis de la de Kiko Rivera con el fotógrafo. No, bueno, esa es otra, ¿vale? La de Kiko allí haciendo todo lo que... A esa no me acuerdo yo. Que tú no te acuerdas de esa. A mí me la hicieron la misma que a Kiko. Que era para... Claro, a ti te dicen la gente del equipo. ¿Y el fotógrafo era? Sevilla, Kiko, lo mismo. Que Bertín está haciendo un calendario benéfico y quiere fotos de artistas para ese calendario. O sea, tú esas cosas las haces con los ojos cerrados y no porque sea Bertín, sino porque es una cosa benéfica. Se hace. Y más si es Bertín que es tu jefe, te pongamos a engañar. A ver si cae la cajita mantecada de Bertín en la mirada de Kiko, pero bueno. ¿Sabes que es verdad? Y ahora llegas a las fotos del calendario. Claro. Y sigue contando tú, me refiero a que a mí me hicieron la misma. Pero cuenta la vuelta. Pero llegan a las fotos del calendario y el fotógrafo era ciego. Claro, es que el fotógrafo era ciego. Pero chiquillo, ¿cómo va a ser el fotógrafo? Sí, pero es que lo que me es increíble es cómo se lo tragaron. Y el Kiko cayó y el Kiko Rivera cayó, pero de lleno. Vamos a verlo. ¿Qué haces? ¡Hombre, por favor! Pues Cecilio, ya está aquí Kiko. Encantado. Te quería enseñar un poco las fotitos que está haciendo el calendario. ¿Qué te parece? Hola, mamá. Vale, esta es la que ya tenemos hecha. ¿Estás mejor que yo, Cecilio? Hombre, es que es una artista. Es mi profesión. ¿Te importa que te toque un poco la cara, que te palpe para ver como...? Me toca lo que tú quieras, Cecilio. Espérate. Espérate. Y... Increíble, tío. Tienes barba. ¿Veis si le está dando algún tipo de brillo en la calva? Quizás un poco por la zona de la izquierda. ¿Pero mucho? ¿Se puede quitar con Photoshop o...? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿El Photoshop también lo manejas tú? Entonces ya me voy a... Bueno, ¿cómo vienes ha sido? ¿Tú, tú, 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 tú? Camiseta negra, chaqueta negra, paquete. ¿No había por aquí una camisa o algo, una camisa así florida? Si no te importa ponértela. Sí, claro. Si me entras... Vale, vamos a empezar. Ya te digo, esto, como es con calendario solidario... Sonrisa, alegría... Divertido. El momento tengo seguro que está encendida. Primero vamos a hacer un poco normal es como sonriendo, ¿vale? Vale. Si no miras a la cámara, dímelo que no... Sí, sí, estoy mirando a la cámara. Ve hablándome de vez en cuando que yo sepa dónde estás. Vale, yo chico aquí, estoy aquí haciendo gestos con la mano como una alegría, así. Estoy mirando para abajo a la derecha. A mi derecha. Lo noto por la voz, porque te rebotan al suelo y noto para dónde estás. Ahora, venga, cambia de postura. Para. Tocando la gorra, la visera de la gorra, una sonrisa. Muy bien. Y ahora para la izquierda. Algo así como sacando la lengua. ¿La tienes fuera? La tengo fuera con los dos dedos fuera, así se lleva a toda la gorra. La tengo fuera. La perdón, no me he hecho. ¿Qué tal vamos, chico, todo bien? Máquina, cecilio. ¿Te has traído algo bien? Algo... Una planta aquí a mi izquierda. Ahí hay una planta. Ah, pues cógela. Y ahora vamos a hacer como saliendo, como si fuera un... No entiendo. Tique en la selva. Ruger. Mueve, mueve. Que yo diga, que el movimiento se cae como con la cámara ruga. Ah, como un león. Es muy fuerte, un león con la muñeca. Ah, un león. Quiero verla. Sí, quiero verla. ¿Qué tal? Maravilla, tío. ¡Qué maravilla! Está todo desenfocada. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la cosa? Maravilla, tía, estoy alucinando. ¿Qué tal? Mira la foto. Alucinando. A ver. Creo que son las fotos más especiales que me he hecho nunca. Por el equipo que me digas todo eso. Mira que me he hecho fotos, ¿eh? Pues me alegro que te gusten porque estas fotos no solo van a salir en el calendario sino también en la cámara oculta del show de Ortiz. El pobre. Mira la inocentidad es muy buena pero él está extraordinario. O sea, fíjate, claro, se la... Él es muy inocente, le manda un besito. Claro, con el respeto de la cosa de que el fotógrafo era ciego y el pobre. Ruge como un león, por favor. Yo no lo he visto moviendo la hoja de la planta. Y el momento de... Estoy mirando para la derecha. Sí. Tengo la gorra cogida, la lengua fuerte. Vamos, vamos, que la... No se puede soportar, Kiko, por favor. Pobrecito, que inocente. Lo más gracioso de la broma era que pensaba que era una broma pero pensaba que el ciego era ciego. Que cuando se quitó la gafa fue cuando se dio cuenta de que no era ciego. O sea, que le estaban gastando la broma con un ciego. Claro. Le estaban gastando con un ciego pero después se dio cuenta que no, que era un actor que no era ciego. O sea, cuando ya le dan el ramo y le dicen que no se quita la gafa se da cuenta de que no es ciego. Él sigue pensando que el hombre es ciego hasta que se quita la gafa. De todas maneras, hay que llegar ahí, o sea, hay que preparar a estas inocentadas para sentir el trabajo. Es que dices tú, ¿cómo? Y aguantar el tirón y no querer irle la sensibilidad. No sé cómo habéis caído, la verdad. ¿Tú no hubieras caído en esta de Kiko, por ejemplo? Ni de coña. Hombre, tú lo ves desde aquí y parece intuitivo pero nunca cae, nunca cae, siempre caemos los demás. Bueno, y vosotras dos también, el año pasado ¿te acuerdas la del año pasado la tuya y la mía con el escape de gas? Hombre, yo iba, yo os juro por mi vida que yo iba en el coche y cuando ese coche se para en mitad de la carretera y dicen que hay un escape de gas, yo digo, o sea, voy a morir aquí en la carretera camino de Arcalá, o sea, mi muerte va a ser así. Yo creía que iba a morir pero porque yo pensaba que mi conducto iba borracho y que cuando nos paró la Guardia Civil iban a hacer la prueba de alcoolemia. Digo, ya la tenemos aquí liada. La verdad, no te estoy diciendo cobarde, no te estoy diciendo cobarde pero lo que más me gustó de ti fue que fuiste una gallina. Ay, Dios mío de mí. Bueno, el momento de ella... El momento mío gallina fue muy fuerte, vamos. El momento de gallina... No, no, yo no me acuerdo yo. Sí, cuando se puso a hacer... Que yo tenía que expulsar gas haciendo deporte. Ah, claro, y tenía que hacer deporte y a mí me venía y me decía ¿a usted le gusta el chorizo? Unas preguntas que yo ya era tío, póngase usted deporte y digo, ¿deporte? Que yo le digo, ahora a las ocho de la mañana con la cara mía, aquí, con el frío que hacía. Tú allí senta yo. No, yo senta. ¿Cómo era la gallina? ¿Cómo era la gallina? Hombre, pues la gallina era, es que claro... ¡Hala, ¡Hala! 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 ¡Hala gallina! Que la gallina era, que no me acuerdo muy bien. Era así. Pero la gallina era, que yo me tenía que agachar y ahora tenía que ir así. Para soltar el aire. Para soltar gas. Para soltar gas. Y la otra allí senta, con una pinza en la nariz. Yo con una pinza en la nariz venía y decía, ¿a usted le gusta el chorizo? Imagínate que tú tienes una explosión, que vas a ver una explosión de gas y alguien viene a decirte ¿te gusta el chorizo? ¿Lo tenéis? Vamos a verlo. Vamos a ver vídeo, venga. Vale, te comentaron que era mi primer servicio y tenía que recogerte aquí. Ya se ha confundido. Sí. Vamos a preguntarle si es un hombre que está allí. Perdone. Que te fue la primera parada. Perdone, mire, estamos buscando para la entrada a Alcalá de Guadaira. Tienen que ir en aquella dirección, pero rápido, porque hay un escape. ¿Cómo? Tira, tira. Círcule, no se pare aquí. Círcule, por favor, rápido. Bueno, le comento, es un control de sanitario. ¿De acuerdo? Se lo odio. Ha habido un escape de gas en una fábrica, en las inmediaciones del polígono de dos hermanas. ¿Dónde nos hemos parado? Bájense de lógicurón. Coge fuerte. Coge aire. Coge aire, dice. Esto es 207, señora. Para poder acompañarme, metese en el vehículo, me acompaña. La carpa sanitaria que hay más adelante, ¿vale? No se preocupe, no es nada grave, pero tenemos que hacerle un segundo control. ¿De acuerdo? Este tipo de toxina se elimina haciendo ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio para que el cuerpo sube un poquito, ¿vale? Una sentadilla, despacito. Una sentadilla, dice. Pierna derecha, equilibrio. Pero manténgalo un poco. Claro, pero esto me pasa por venir al programa. ¿Vamos a hacerlo otra vez? ¿Otra vez? Sí, dos veces más. Es pesado, ¿eh? Importante, con una recta, ¿vale? Y pierna flexionada. ¡Susana! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Para el niño de 2 años. Ya está bien con el cachondeo. Si bien, te puedo ejercitar un poco el cuerpo. Venga, ya está acá. ¿Lo podemos repetir al resto? Ya está al lado, Ahora lo has repetitú y tu privada. Esto lo has repetitú y tu privada. No va a ir hablando de un lado. ¿Tú te puedes creer? ¿Otra vez? ¿Qué haces de aquí? ¿También te han pillado a ti? ¿Pero tú también has dado positivo en esto? Si me han fumigado el coche. María. ¿Encuéntraste bien? No. ¿No? ¿Pero qué te pasa? ¿No te ha ido bien? Sí, pero que yo, que te han contado, yo estoy cagada. Es que la María se vino a mí. ¿Pero de qué? ¿No está aquí en él? ¿Te piensas que no pasa nada? ¿No está aquí en él? Esto es más grande que Roma. ¿Tú cómo te has intoxicado, Vicky? ¿Tú no puedes decir, has pasado por allí o...? Están haciendo pruebas, por lo que veo, ¿no? Vamos a ver, ¿tú vas a venir con un micro aquí también? Susana, ¿tú cómo te encuentras? ¿Te notas algo? ¿Estás mareada? No, tengo un poco de frío y fatiga, pero... Bueno, yo creo que todo se solucionará rápido y quedará en un susto. Y además siempre te vas a acordar de esto, ¿no? Porque está siendo grabado para el show de Bertín. Sí, pero es que es muy fuerte. Y no sé, hay que dar unas declaraciones porque la va a ver todo el mundo. Porque esto es una cámara oculta para el show de Bertín. No pasamos, porque... ¡Qué harta! ¡Qué harta! ¡Qué harta! Tú eres tú, ¿verdad? Tú sabes el frío que yo he pasado, mi alma. Échate para allá que no te vea yo, ¿no? La tuta tenía frío y fatiga Es que Pero lo mejor Eso fue a las 8 de la mañana Lo mejor es cuando ella dice ¿Tiene usted algún síntoma? Y dice ella Sí, tengo un poquito de fatiga Tiene frío Tiene un poquito marea Pero que ella fatiga y frío La tiene de lunes a domingo O sea, se te había metido en el cuerpo Me dice que comí esta noche Y digo carpaccio de gamba ¿Eh? Carpaccio de gamba Le dije que yo había comido Carpaccio Y a mí me dijo ¿Usted ha comido morcilla y chorizo? Y digo ¿Desde que eras chica? Me lo iba a comer ¿Sabes lo que te digo? Digo Pero terminávalo Pregunta No, no, no Qué graciosa estáis Haciéndolo del ejercicio Y esto Y le dice Vicky Esto lo va a repetir Tu prima hermana Ese se le daba igual gail Era más que le preguntaba Este gato no se va nunca Chiquilla Y para allá Y para acá Y la gallina Y el hulajó Y la otra María Por allí corriendo Dando portereta Y digo Este gato tiene que durar aquí Pero es que ve Cómo lo tragáis Pero aquí Pero ¿Sabes lo que pasa? Claro Tú lo ves todo surrealista Pero al final Al final Si no crees ¿Verdad? Claro Al final entra porque tú dices Hombre Bueno es que Puede haber un escape de gai Puede que me haya intoxicado Yo qué sé También porque estás en un entorno Donde todo el mundo Como que te empuja la broma Yo también he caído este año Y lo que me entraba en gana Era de saber Cómo han hecho El equipo del show de Bertín Todo esto Eso es maravilloso O sea Que no se veía Allí no se veía nada Y yo miraba para todos lados Y allí no había cámara Y escondían la cámara En papeleras En la carretera Habían puesto En la carretera Habían puesto En los coches O sea Yo es verdad Que cuando me monto En el coche Cuando vienen a recogerme Al hotel Yo siempre Me pongo Abro por la parte derecha Por la puerta Y me dice No, 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 no Siéntese usted En el otro lado Para que te viera más cómoda Lo que me entró Ya por el cuerpo Digo Ahí va a empezar a mandar A las ocho de la mañana Ay, este no sabe Lo que le pego El peor momento No ha salido Pero claro El problema está En que después Ya le quería Ya le quería pegar Yo era como Pero ¿A dónde irá? Se ha perdido Es mi primera vez Tu primera vez Yo Ahí aguantándome ¿Cuándo vinieron a la venterilla A los municipales? ¿Eh? No, no Ya cuando llegó Al municipazo A mí me da igual Yo no soplo Ahí me da igual Que los municipales Que desde aquí Tengo que decir Un saludo Para toda la policía municipal Sí Un beso Para toda la policía municipal Oye Y también muy importante 0,7 Y tenía Tenía un iPad Después ya lo recuerdo Tenía un iPad Que era Tú soplabas Que te lo medías Y era como una goma Que iba a un iPad Y tú ahí soplando Si nos parará Y tú riéndote ¿No? Tenemos que darle la enhorabuena Y mandarle un beso Un cariñoso abrazo A todos Valorando su esfuerzo Por mucho que nos haya dolido Pero vamos a ver Cómo prepara Nuestro pedazo de equipo Toda esta broma En la que caemos Como mosca Sí, sí, vamos a darle Vamos a verlo Si es verdad Cuida Pues sí, pues sí Dentro de la papelera Hay que ver Hay que ver Ay, te acuerdas Con los voles Y la cámara Tengo que decirlo Es muy fuerte Sí, sí Bueno, está muy bien La verdad No, cómo lo preparan Cómo piensan Cómo hacen Para que tú caigas Cómo caen En los detalles Que a ti no te gustan Para ponerte nerviosa Este vídeo Que hemos visto No es de cómo se prepararon Las cámaras El año pasado Este vídeo que hemos visto Es de cómo se han preparado Las cámaras Para las bromas De este año ¿Ah, sí? Y como anticipo Os voy a poner Este otro vídeo Cuando queráis, compañero Voy Hombre, el burro Este es para ti Yo no puedo Que yo vivo En un apartamento En Madrid Y me ha dicho Que te parecen muchísimo A su segunda mujer Como fuiste jurado Hace poco De lo del concurso De caracoles ¿El concurso de caracoles? Te parece, Susan Hostia, eso que son mojones De perro, tía Tienes una energía Como muy especial ¿Se burro suyo? No Si os ponéis la mano Focalizando ¿Veis que vais a verlo mejor? Una cosa es la bolsa Y otra cosa es cuervo ¿Pollo, no? ¡Claro! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Oh, tío! No habrá caca Que se te resista ¿No notas ahí detrás De ti una presencia? Satanás O sea, poseeme, Satanás Si fuera un halo rojo Sería del infierno Está entrando una calomura No, pero no Saludar a la cámara Y ahora sí que sí Vendrá Teresa Porque a mí me encantaría saber Qué opina la gente de nosotros ¿Quién es el más inocente? Yo creía que era la Susan Hasta que me la pegó Y Teresa va a resolvernos la duda A ver qué opina la gente El show sale de nuevo a la calle Para celebrar el Día de los Inocentes Vamos a buscar a los viandantes Que nos ayuden a saber Quién o quiénes Son los más inocentes Del show de Bertín ¿Será el Sevilla? ¿Vicky? ¿Laura? ¿O Susana? Vamos a comprobarlo Vamos a ver ¿Quién cree que es el colaborador Más inocente del show de Bertín? Yo creo que Laura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los otros Se les ve resabiados Se les ve ya calle, ¿eh? Yo diría que es el Sevilla Porque tiene cara de osito Para mí La colaboradora más inocente es Vicky Porque es muy hecha para adelante Pero luego es muy sensible Y yo creo que se las dan Con queso ¿Pero qué dices? ¡Qué barbaridad! Uf, allí inocentes hay pocos, ¿eh? Pero bueno, si tengo que decir a alguien Me quedo con Susana Pues yo creo que el más inocente es Susana Porque parece que confía mucho en la gente Si tuviera que hacer una inocentada A uno de los colaboradores ¿A quién sería? Una inocentada ¡Qué divertido! Pues esta la pregunta Un poco difícil, ¿no? Se la haría al Sevilla Le diría que se tiene que afeitar la barba Y raparse el pelo Para un anuncio de mayas Uy, al Sevilla no No, 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 no Por favor, no Sevilla no Con lo buena gente que es Ni hablar Yo te digo que le prepararía Una inocentada a Vicky Sería un día que llegara ella al estudio Como colaboradora del programa Pero que de repente le dijeran Que Bertín se ha tenido que ir de imprevisto Y a ella le tendría que tocar Presentar el programa A ver qué tal lo hace Se la haría a Susana Sí, a Susana Que Joaquín, su marido Se tiene que ir a China Que la han seleccionado allí Y ella tiene que Que pasar un mes confinada Recién llegada Y solo puede hablar chino No se puede relacionar Con el español Ni inglés Ni nada Bueno compañeros El pueblo ha hablado Y como sabéis Es soberano Hasta la semana que viene ¡Gracias!